Estamos de regreso y en la línea telefónica Adolfo Ponce de la Garza para su comentario en la sección Firmas de la Zona, de Zona Franca. Fito, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Arnoldo, muy buenas tardes a ti y a los internautas que hacen el favor de atendernos en estos, este día y estas horas. Muy buen análisis el que escribiste ahora en tu colaboración semanal de Zona Franca, Fito. No, hombre, muchas gracias, pero es dramático, ¿no? La verdad es que van, presentan, como nunca se inaugura una casa de atención al adolescente, que no sé si sea la primera vez que exista una cosa similar, creo que no, creo que alguien ya había por ahí hace algún tiempo. De tipo, más bien iniciativas sociales, ¿no? Pero ahora con apoyo gubernamental. Ahora con apoyo gubernamental, por ahí hubo un intento, si mal no recuerdo, hace unos 15, 20 años que alguien quiso poner un centro de atención al adolescente, no como casa en sí, sino como un centro nada más dependiente del DIF, pero nada en serio, ¿no? Ahora sí se va más en serio, pero lo que llamó la atención es la concurrencia, ¿no? Y de ahí se derivan, pues, este… A ver, pero mucho ruido y pocas nueces, realmente no es un esfuerzo que vaya a impactar de manera decisiva los muchos rezagos que tiene la atención a los jóvenes en León. Y en cambio todos los políticos buscando ponerse la medallita en la frente, ¿no? Esa es la cuestión, ¿no? O sea, van por la foto, van… ¿Por qué andan buscando puestos a elección cuando ni siquiera han protestado su puesto que ganaron? Actual. Y cuando todavía están en licencia del puesto que dejaron para andar chapulineando. Y las grandes preguntas es, ¿y realmente conocerán cuál es la situación de León? Es pavoroso lo que nos demostró la encuesta que presenta el INEGI hace un par de días. Qué contraste, ¿verdad? Y es contrastante. Sabemos, nos damos una idea siempre y decimos, sí, la situación no es la misma, como padres me refiero y como tíos o como primos o vecinos de los muchachos que andan en la calle de entre 12 y 29 años, adolescentes jóvenes en ese rango y dicen, pues sí, se están enfrentando a cosas que nosotros no vivimos, están viendo cosas que nosotros no tuvimos, bla, 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 pero no nos imaginamos con números fríos qué tan grave es el deterioro social, cuál es la verdadera radiografía, dónde están afectándose más a los jóvenes y a los adolescentes y sobre todo trabajar en ellos para evitar que en un futuro este problema… ¿Qué cifras son las que ves más preocupantes en esta encuesta de INEGI? Mira, ¿qué cifras son las que yo veo? Sin duda alguna, la mila que más me llama la atención es que somos la ciudad número uno en México, donde en porcentaje, estamos hablando, son porcentajes, los adolescentes y jóvenes han probado al menos, al menos en una vez, drogas. ¿Qué significa? Leones, la ciudad medida, ¿verdad? En este caso. Pero por mucho mayor que las ciudades que nosotros consideramos teóricamente conflictivas en ese aspecto, como Ciudad Juárez, como Monterrey, como Tijuana, Acapulco, Cancún o ciudades de esa naturaleza, ¿no? Nosotros somos la número uno, digo, no es honroso lo que estamos diciendo, pero… No, no, pero es, digo, la realidad no siempre es para congratularse, pero también es para hacer cosas, para darse cuenta, ¿no? Y hay que hay una tarea muy importante por realizar. Y viene por muchos lados, sociológicamente hablando, hasta de impartición y prevención del delito, ¿no? La pregunta es, entonces, si hay un mercado potencial grande en León y no es una ciudad ni es un estado de paso, como no lo han querido vender. Otro dato que es muy importante, sobre todo, es que hay un gran porcentaje de muchachos, de jóvenes que tienen un amigo, tienen un conocido o más que les han ofrecido o que pertenecen a grupos criminales o delincuenciales. Entonces, esto le añade el valor de que traemos veintiún mil muchachos, adolescentes, niños, porque digo, son jóvenes de doce años, menores de edad legalmente, que traen armas o usan armas de forma permanente para defenderse. Entonces, sí existe una delincuencia organizada. O sea, hay un deterioro de la convivencia social en León, digo, es la conclusión que sacas derivado de varios de estos indicadores. Exactamente. Agravado en los últimos tiempos. Se está agravando y ellos mismos lo notan, ellos se dan cuenta de que esto, casi el 24% de los jóvenes, dicen que su entorno se está empeorando cada vez más. Y estamos hablando de datos que se tomaron a finales del año pasado. La encuesta del INEGI ya puede ser encontrada en la página web del propio Instituto de Geografía y Estadística. Y ya nada más es cuestión de analizar los desagregados, para que lo estén viendo. Eso es pavoroso lo que estamos viendo. En León se inician en el consumo de inhalantes a la edad de 14 años. Pero además vemos que se construye una casa de atención a adolescentes con fondos federales, pero no vemos en las políticas públicas del municipio, ni con administraciones panistas antes, ni con la periodista que está por concluir un esfuerzo en este sentido, ¿no? Así es. Entonces, este… Ahí vimos a Luisa Viña en la inauguración tratando de recobrar algún tipo de credibilidad cuando, bueno, salió del municipio por deshonestidad, ¿no? Oye, nos damos cuenta que al 53% de los jóvenes, adolescentes jóvenes, los han asaltado con violencia o han tenido un delito sexual en su contra, en la escuela o en el trabajo. O sea, lugares que tú dijeras, oye, va en la calle y ahí fue el asalto. No, 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 es en su escuela o en su trabajo. O sea, nos damos… Están inmersos… ¿Y hago algún tipo de reacción oficial sobre esta encuesta y que tú hayas detectado? No, no he escuchado, no he escuchado nada, todo mundo en el municipio y en otros lados se están van agloreando la asistencia de la apertura de la foto, todo mundo quiere salir en la foto. Luisa Viña, ¿cómo lo hizo para conseguir tijeras? No supe, pero ahí apareció y Bárbara Botellos lo está defendiendo y todo. O sea, lo que les interesaba era salir en la foto, ¿no? Todo lo demás no les importa. Lo demás no les importa, no ha habido una respuesta, no ha habido alguien que diga oiga, señores, esto es así, o siquiera que dislumbre con un comentario que conocen realmente el tema. Así es. Bueno, pues estaremos atentos, no vamos a publicar más detalles de esta encuesta que nos compartiste, ya ha salido algo en algunos medios, pero creo que todavía queda mucho material que es necesario difundir. No, hay mucho todavía, es muy amplia, la desagregación de datos es… basta. Recuérdame el nombre para quien quiera buscarla en la página de Inegi, la encuesta se llama… Ecoprest. Ecoprest. Ecoprest, con D al final, es 2014 y ahí está, digo, es amplia y hay mucha tela de donde cortar y confeccionar muchos tipos de análisis que van a impactar, les digo, desde salud pública, municipal, seguridad pública, sociología, o sea, infinidad, indispensable para poder planear políticas públicas para la administración que viene, ¿no? Es Ecoprest 2014, ¿verdad? Ecoprest 2014. Muy bien. Vienen datos de todo el país, no solo de León, vienen por ciudades, entonces ahí se puede conocer. Las que representaron, realmente no es de todo el país. ¿Cuántas ciudades son? 47. Es un comparativo en tres ciudades. Muy bien. Se llama encuesta de cohesión social. Entonces, está bastante completa y lo que arroja de León es preocupante. El nombre completo es encuesta de cohesión social para la prevención de la violencia y la delincuencia 2014. Así es. Muy bien. Fito, gracias por compartirnos esta información. Muy buenas tardes. Estamos atentos. La próxima semana aquí nos escuchamos. Buenas tardes. Mucho gusto. Saludos. Vamos a hacer una pausa para continuar. Wendy Pérez nos tiene un reportaje en donde todo cabe. Gracias.